Dos días, Martín Orozco deja un cochinero. Dos días y unas horas le restan al gobierno de Martín Orozco para concluir, pero hace rato ya que bajaron la cortina, especialmente en cuanto a pagos a proveedores se refiere. Y es que hace ya semanas, aquellos que han enviado a cobrar por los bienes y servicios prestados a la agonizante administración estatal, han sido recibidos con cajas destempladas y la advertencia que ya ni lo intenten, que los pagos terminaron, que el presupuesto no está ya disponible y que regresen luego del 1 de octubre a pasar sus facturas a quienes desde esa fecha tomarán el control del Estado. Las cantidades adeudadas no son cosa menor, por el contrario, ascienden en conjunto a sumas muy considerables. Pero el tema no para ahí, pues ha trascendido que a pesar de la postura oficial, en el sentido de que el ejercicio de entrega-recepción marcha sobre ruedas, en los hechos, Martín Orozco Sandoval está dejando un verdadero cochinero al gobierno entrante, tanto económica como jurídica y políticamente. Y seguramente, en su momento, habrán de fincarse responsabilidades por ello.